Diga, perdón Si has tenido una aventura, cuando no estuve a tu lado Si has recodido varios caminos, te juro te he perdonado Porque fui el primero que falló, a tu venta me volvió Yo me lo tengo merecido Porque fui un cobarde para jugar, que tras tu sola me amabas Y tal vez Dios me dé un castigo DJ Solecito Mix Si has tenido muchos amores, juego por mi desencarno Te juro que ni me ha importado, te repienso y te sigo amando Porque el mismo, el primero que falló, a tu venta me volvió Yo me lo tengo merecido Yo me lo tengo 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 Tú tienes que A veces por no entender tu amor